Once upon a time there was a boy named Victor Crowley Books weren't too kind of Victor So he stayed hidden in his daddy's house Out in the bayou Hoy recomendamos número 164 Hatchet, escena 19 Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope Muy buenas Y hoy os traemos lo que para nosotros al menos es la mejor tetralogía slasher del milenio ¿Vale? Contamos milenio del 2000 para arriba y menos del 18 para abajo ¿Vale? Que es donde estamos ahora, si sacan algo mejor no cuenta Se trata de Hatchet, tetralogía del año 2006, 2010, 2013 y 2017 Exacto, vamos que la última la vimos hace poco y es ya lo que nos dio aún más ganas todavía De traeros esta maravillosa saga slasher ¿Pero por qué os traemos Hatchet? ¿De qué va Hatchet en general? Bueno, en general tenemos a Victor Crowley, que es nuestro protagonista Que, bueno, accidentalmente muere o es asesinado por su padre a hachazos Y a partir de entonces, pues eso, se aparece como fantasma en una especie de lagos o pantanos de Nueva Orleans Creo recordar que la isla se llamaba Honey Island o algo así Sí, exacto La película, la primera, la trilogía original, ¿vale? Digamos que pasa exactamente en el mismo tiempo O sea, cada película es un día diferente Pero continuada Y la cuarta salió el año pasado, ¿vale? Haciendo, fue el secreto El director Adam Green la grabó en secreto Y era 10 años después de la primera película Exacto, de los sucesos que ocurrieron en la primera película ¿Por qué? Porque este es el mejor slasher para nosotros Para empezar, es muy, 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 muy parecido a la forma de grabarse La forma de ser de la película de los slasher de los 80, de los 70 y 80 O sea, con esto queremos decir que tanto, que por ejemplo el guión es muy simple Es lo que os hemos contado, no hay más Hay una maldición, hay un fantasma Y hay unos turistas a los que este fantasma se cargará, o sea, matará Básicamente Exacto, entonces el guión es simple Los personajes también son típicos personajes clichés Vamos a deciros así Pero con un puntito más modernos Quizás ahora en los carácteres, en la personalidad, en ese sentido, ¿no? Pero eso, dirán las mismas frases que nos sacaran una sonrisa Harán las típicas reacciones absurdas, cómicas Estará el típico personaje chulito La tía más tierna, la más tía buena El tío más cachita, o sea Habrá más o menos los típicos personajes que nos encontrábamos también antes Pero esto lo han hecho muchas veces Muchas películas que han intentado hacer esto Pero Hatchet lo hace de forma muy diferente No solo porque cada muerte que hay en esta película es totalmente original Y diferente entre ellas No hay ni una sola muerte parecida a la anterior Exacto, yo creo que desde la saga de destino final No disfrutábamos tanto de la variedad de muertes De la originalidad, del gore O sea, la verdad que hemos disfrutado bastante de esta saga Porque, eso, pues por las muertes básicamente también No solo es una película gore y terror Entre comillas terror Hablemos de terror años 80 Es el terror de los slasers Exacto, tiene un punto de comedia que sabe llevarlo muy bien En la línea de No estoy viendo una comedia Pero sí que noto como me meten mucha broma Y me meten el humor justo para no descentrarme de la película Pero sí mantenerme ahí Disfrutando lo que estoy viendo Sabiendo que no está haciendo nada revolucionario Exacto, está haciendo lo mismo de siempre Nada original Pero sí que es verdad que a mí que me cuesta bastante reírme Con las comedias o con las bromas estas de personajes absurdos y clichés La verdad que aquí yo sí que noto mucho eso que dice Rotten De que está en su justa medida Porque así que a mí sí que me hacía muchísima gracia las paridas que iban soltando de vez en cuando Los protas o las situaciones tan absurdas o incluso hasta alguna muerte Porque hay alguna muerte que vamos, es espectacular Es como, madre mía, ¿en serio? ¿Cómo has podido pensar eso? Madre mía, salvajada El director guionista de las cuatro entregas es Adam Green Excepto en la tercera que solo hizo de guionista Pero igualmente sigue él ahí Y como protagonista solo voy a mencionar a Kane Horder Kane Horder lo recordaréis por ser Jason Es el Jason original, uno de los 13 o 14 Jasons originales No sabía tantos, creo que había 7 No, 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 había 13 Jason por lo menos Y Kane Horder es el máximo Jason que hubo Y aparte también ha hecho de otros personajes famosos de pelis de Slash Ahora no recuerdo cuál Pero sí que ha hecho más personajes Así que solo voy a hablar de él para no desvelaros Quién muere y quién no muere en esta tetralogía Claro, porque como os hemos dicho Recordad que la primera, segunda y la tercera Van seguidas Van seguidas, o sea, continúan de forma continua Quiero decir que donde acaba la 1 empieza la 2 Y donde acaba la 2 empieza la 3 Así que nos podemos decir qué personajes hay en común Y qué situaciones hay en común Así que nada más, hoy os dejamos con la tetralogía de Hatchet Víctor Crowley es nuestro asesino Esta vez en la 4, la 4 se llama Hatchet 4 Si no se llama Víctor Crowley ¿Vale? A alguno le sonará porque ha salido hace relativamente poco Y para la pregunta, hoy voy a ir más Hoy voy a hacer una pregunta un poco más de cine Vuestro asesino de cine favorito ¿Cuál es vuestro asesino que os ha llamado, os ha gustado más en el cine? En la pantalla Que me da igual si es de serie o si es de película, ¿vale? Digo como si alguien está pensando en alguno de serie Me han venido tantos a la cabeza de repente Cualquiera Que sabía la respuesta pero ahora ya he dudado Pero bueno, tengo que reconocer que siempre El primero que me ha venido a la cabeza y me sigue pasando lo mismo Es como un asesino secundario que es Buffalo Bill Siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo Sobre todo de más jovencica Me encantaba la película de Silencio dos Corderos Y Aníbal por supuesto me gustaba como a todo el mundo Para mí el personaje de Buffalo Bill me internecía mucho O sea, no sé, me gustaba mucho ese asesino Que quería construirse un traje con piel de mujer Que buscaba la talla Que no sé, me hacía muy... Y él en sí, el baile que se pega a ese Y bueno, no sé A mí Buffalo Bill siempre me gustaba mucho Y me internecía, ¿no? En cierto modo Yo voy a ser poco original Freddy Freddy Krueger Es lo más irónico que he visto jamás Matando Y me parece maravilloso Que utilices su poder De poder matarte Dentro de tus sueños Para matarte con ironía Me parece maravilloso No es lo habitual Y Wes Craven ahí lo bordó Y a Robert Englund Ya está Así que Quiero decir que lo vimos Sí, lo conocimos en persona Sí, sí Así que Y lo otro que quería decir Que he pensado el primero en Buffalo Bill Pero luego tengo que reconocer Que en plan de De eso De cine y de películas El mejor asismo que me ha parecido Es Christian Bale En American Psycho Sí, estaba pensando en American Psycho Pero ahí me gusta Como personaje O sea, como Como definen a un psicópata O un sociópata Me quedaría con Christian Bale Yo ahí me quedo también Me quedo tanto con el mensaje Que te dan al final de la película Ahí estamos Más que como por Como mata o todo Sí, es el concepto De esa peli Es el conjunto de la peli Y del porqué del personaje Así que nada más tíos Like si os ha gustado Suscribíos si no lo estáis Campanita para los siguientes vídeos Compartidlo Que siempre ayuda mucho Y gracias sin comer Como siempre a ti roten A vosotros Nos vemos en la siguiente A la gur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!